¡Gracias! más rendimiento es que esta cosa no va a dar esa cosa no va a dar lo consumen que no es muy no, es la misma nada la mecánica es muy fácil hay que aplicar una un tambor es vacío y precisamente por un par de 200 horas y esa como ¿a cuánto? no, desde eso no sabes, la agua no sé no, no sé no sé vale no, me vean lo que doce ya no, no, está casi algo bien como rápido ¿o qué? no ok pero yo lo quiero el piso tú lo quieres uno número de baile y así hago les ... Este es el día de ayer, ¿es él? Este es el día de ayer. ¿Y cuánto le están me dando fermentar? Pues 24 horas en este momento ya. Claro que este que es el día de ayer, ya se hace la mezcla de mañana de la noche. Sí, por ejemplo, lo de los tanques marines, esto es lo importante. ¿La red? Sí, redondo. ¿Por qué? Cuando usted lo deja así, por ejemplo, ese lo deja así. Y el cepillo, cuando usted baila, no está en baja.